Noticias de la Kings League Esto al fin y al cabo son ventajas que hacen que puedas competir mejor, que estés en las condiciones físicas mejor. Pablo Beguel, jugador de la Kings League, compartió su opinión sobre las diferencias económicas entre los equipos participantes en la liga. Beguel subrayó específicamente la influencia de las inversiones realizadas por algunos equipos, como Saiyans, porcinos y aniquiladores, en la creación de instalaciones destinadas a albergar a jugadores de fuera de España del draft, lo que, según él, confiere ventajas significativas a dichos equipos. El tema de que, porcinos, sois un caso, Saiyans, por ejemplo, también es un caso, que ha puesto una casa, aniquiladores también es un caso, en el que ha puesto una casa para que jugadores externos de España del draft vengan a competir. Según Beguel, la creación de instalaciones dedicadas para jugadores extranjeros proporciona a los equipos una ventaja competitiva importante. Estas casas o centros de entrenamiento ofrecen a los jugadores un ambiente propicio para el desarrollo de habilidades, una integración más rápida en el equipo y una mayor cohesión grupal. Además, Beguel destacó que estos equipos tienen la capacidad de fortalecer así su plantilla y su capacidad para competir en la liga. Esto, al fin y al cabo, son ventajas que hacen que puedas competir mejor, que estés en unas condiciones físicas mejor y que encares mejor los partidos. Y esto es una realidad que no me puedes negar. Beguel también señaló que estas inversiones no solo tienen un impacto en el rendimiento de los equipos en el terreno de juego, sino que también pueden influir en la percepción global de la liga. Equipos que cuentan con casas para jugadores extranjeros pueden generar más interés y atractivo, lo que podría tener beneficios como equipos. Si a mí me pones A, B, C, D y E y a mí solo me pones A, al que le pones más cosas va a poder estar en mejores condiciones físicas o mentales para... ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razón Beguel? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.